No estés lejos de mí un solo día, porque ¿cómo? Porque no sé decirlo, es largo el día y te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena ay, que no vuelen tus párpados en la ausencia no te vayas por un minuto, bien amado porque en ese camino, en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. No te vayas por un minuto, bien amado. No te vayas por un minuto, bien amado.